No tenemos todavía una posición fijada, dado que la disposición general es de alguna manera que las y los servidores públicos, en este caso las mujeres, colaboren de manera libremente. Como tú sabes, este trabajo se fue disminuyendo, esta disposición se fue disminuyendo, derivado de la pandemia. Estamos por armar una mesa de trabajo del gabinete transversal, que estará entre hoy y el día de mañana, para poder definir la postura sobre el 9 de marzo. Si se va a dar la posibilidad, en todo caso sería libremente, para quien asista o no asistan a trabajar el día 9 de marzo. No ha habido una solicitud como tal, una inquietud como tal de las servidoras públicas. También creo, y debo decirles que en el tiempo que la pandemia nos mantuvo tan encerrados, yo en general veo a todos los servidores públicos con una sed de colaborar y de dar resultados, más que de ausentarse de sus actividades laborales. La verdad, yo los veo siempre con la mejor de las intenciones de aportar al gobierno. Sí, por supuesto que afecta, por supuesto que afecta. De hecho, la intención del 9 nadie se mueve es justamente dejar en claro la necesidad de que las mujeres participemos de manera activa, no solo en el servicio público, sino en el sector productivo en general. Sí, por supuesto que afecta, nada más que, bueno, pues les repito, derivado de la mesa de trabajo es que nosotros vamos a manejar la información de manera oficial. Y también decirles que, bueno, en el caso de la gobernadora, como ya lo escucharon quienes estuvieron adentro en el evento inaugural y aquí en la rueda de prensa, pues ella respalda siempre la decisión personal que tome cada quien, hombres y mujeres, en este caso el tema de las mujeres, por ser 8 de marzo. Tenemos 9.000, en el gobierno central tenemos 9.000 servidores públicos, en el descentralizado con el tema educativo son 16.000 plazas, y en el sector salud son 7.200 plazas, entre las cuales estamos manejando entre el 40 y el 45% femenino, en el género femenino.